Esta sería mi segunda operación, ya que no quedé cómoda con la primera. Me operé en otro lado, no pudieron terminar la operación, ya que se hinchó la nariz y no pudieron cerrar las fosas. Entonces ya no regresé para terminar la operación, no me sentía cómoda, no me gustaba la nariz, no iba con mi rostro. Bueno, me la recomendó un amigo, igual decidí investigar sobre la clínica Martínez y entré a su canal de YouTube. Vi todo su trabajo, muy perfeccionista la doctora y decidí buscarla. Cuando llegué acá, la clínica me pareció súper linda, espaciosa, muy cómoda, fresca y eso te llama, eso es muy lindo. Y cuando conocí a la doctora me pareció súper joven, pero cuando ella me explicó pude notar su experiencia. Ella es bien perfeccionista, bien detallista, sabe lo que uno quiere, pues es mujer. Yo vine por una rinoplastía secundaria, ya que yo tuve una operación anteriormente, la cual no quedé satisfecha. Faltaron unos toquecitos. Yo le indiqué a la doctora qué es lo que no me gustaba, qué es lo que me hacía falta. Y la doctora me explicó detallamente qué es lo que me iba a hacer, qué me iba a levantar un poquito, me iba a cerrar las cosas. Y yo, pues feliz, ¿no? Contenta que es lo que me hacía falta. Siempre vemos cada detalle y ella es así, sabe entendernos, sabía lo que yo quería y eso me gustó mucho. En realidad la doctora me dio tanta seguridad que usualmente uno siente miedo cuando se va a operar, pero yo me sentía muy segura, muy tranquila con ella. Me brindó la seguridad, lo que yo necesitaba. Llegué acá, estuve tranquila, me atendieron. Y bueno, llegó el momento de la operación y yo más que todo ansiosa, ¿no? Ansiosa por cómo iba a quedar. Pensé que iba a ser difícil porque en mi primera operación sí sufrí un poquito, pero no fue cómoda, fue rápida la recuperación y pues la vi levantadita, más cerradita. Y yo contenta, feliz, muy agradecida con la doctora Martínez. Todas las chicas y chicos también, ¿no? Que quieren hacerse un arreglo, no solo, ella no solo hace rinoplastía. Los recomiendo, la doctora es muy perfeccionista, es muy paciente, te dice las cosas tal cual, es detallista. Les recomiendo a todos ustedes que vengan acá a la clínica Martínez para que se vean regias. ¡Suscríbete al canal!